Liturgia de las horas, celebración del oficio divino, 2 de julio, martes de la semana 13 del tiempo ordinario, primera semana de salterio, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Antífona. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Salmo noventa y nueve de la alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Himno Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, Renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor, aunque dura es. La lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es y él a la alabanza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Señor, concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmodia antífona. El Señor hará justicia a los pobres. Del Salmo nueve. Canto de acción de gracia. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecio al Señor. El malvado dice con insistencia y con insolencia. No hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa. No vacilaré. Nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acechan su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa. Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Antífona. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar Dios al malvado, pensando que no le pedirá cuenta? Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuenta de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Con él. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ven las penas y los trabajos. Antífona. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Salmo 11, invocación a la fidelidad de Dios contra los enemigos mentirosos. Salvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con dobles de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria refinada siete veces. Las palabras del Señor son eternas, tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean para chupar como sanguíjue la sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Primera lectura del libro de Neemias Esdras lee por primera vez y de modo solemne la ley del pueblo. Al llegar el séptimo mes, los israelitas se encontraban instalados en sus ciudades. Entonces, todo el pueblo se reunió con un solo hombre en la plaza, que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras el letrado estaba de pie en el púlpito de madera que se había hecho para esta ocasión. A sus derechas se encontraban matatías, sema, anayas, urias, jelsías y macellas. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando abrió toda la gente, se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas, los levitas, Josué, Bani, Sermias, Yamín, Acúb, Sabtay, Jodiyías, Macellas, Cuelitá, Asarías, Yosabás, Hanán y Felayas, explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios traduciéndolo y explicándolo para que fuera entendido por su lectura. El gobernador Nehemias, el sacerdote y letrado Esdras y los levitas que instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron, este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Después añadió, ir a casa, comer buenas tajadas, beber vino generoso y enviar porciones a los que no tienen nada porque hoy es un día consagrado a nuestro Dios. Dios, no estéis tristes, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo, silencio que es un día santo, no estéis tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta porque habían comprendido que le, lo que le habían explicado. Al día siguiente, los cabezas de familia de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el letrado, Edras, para estudiar el libro de la ley. En la ley que había mandado el Señor por medio de Moisés, encontraban escrito, los israelitas habitarán en chozas durante la fiesta del séptimo mes. Entonces, pregonaron a todos sus pueblos y en Jerusalén, id al monte y traed rama de olivo, pino, mirto, palmera y de otros árboles frondosos para construir las chozas como está mandado. La gente fue, las trajo, hicieron las chozas, unos en la azotea, otros en sus patios, en los patios del templo, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea me había vuelto del destierro y sus chozas. Habitaron en ellas, cosa que no hacían los israelitas desde tiempos de Josué, hijo de Nahum, de hijo de Nun. Y hubo una gran fiesta. Todos los días del primero al último, leyó Esdras el libro de la ley de Moisés. La fiesta duró siete días y el octavo tuvo lugar una asamblea solemne, como está mandado responsorio. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y dan luz a los... y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, así que amar es cumplir la ley entera. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Segunda lectura de los sermones de San Agustín Obispo Si buscare agradar a los hombres, no serías siervo de Cristo. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Hay hombres que juzgan temerariamente, que son detractores, chismosos, murmuradores, que se empeñan en sospechar lo que no ven, que se empeñan incluso en pregonar lo que ni sospechan. Contra estos tales, ¿qué curso queda, si no el testimonio de vuestra conciencia? Y ni aún en aquellos a los que deseamos agradar, hermanos, buscamos nuestra propia alegría. Al menos no debemos buscarla, sino más bien la salvación. De modo que siguiendo nuestro ejemplo, si es que nos comportamos rectamente, no se desvíen. que sean imitados nuestros imitadores nuestros, si nosotros los somos de Cristo. Y si nosotros no somos imitadores de Cristo, que tomen al mismo Cristo por modelo. Él es, en efecto, quien apacienta a su rebaño. Él es el único pastor que lo apacienta por medio de los demás buenos pastores que lo hacen por delegación suya. Por tanto, cuando buscamos agradar a los hombres, no buscamos nuestro propio provecho, sino el gozo de los demás. Y nosotros nos gozamos de que les agrade lo que es bueno por el provecho que a ellos les reportan, no por el honor que ellos nos aportan a nosotros. Está bien claro contra quienes dijo el apóstol. Si buscaré agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como también está en claro a quienes se refería al decir procurar agradar a todos en todo, como también yo procuro agradar a todos en todo. Ambas afirmaciones son límpidas, claras y transparentes. Tú, limítate a hacer, a paser y beber sin pisotear ni enturbiar. Conocemos también aquellas palabras del Señor. Jesucristo, Maestro de los apóstoles, alumbre nuestra luz a los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre Celestial. Esto es así que os has hecho tales. Nosotros somos su pueblo, el rebaño que él guía. Por lo tanto, él ha de ser alabado, ya que él es de quien procede la bondad que pueda haber en ti y no tú, ya que de ti mismo no puede proceder más que maldad. Sería contradecir a la verdad. Si quisieras ser tú alabado cuando hacéis algo bueno y que el Señor fuera vituperado cuando hiciese algo malo, el mismo que dijo, alumbre vuestra luz a los hombres, dijo también en la misma ocasión, no hagáis que estas palabras te parecían contradictorias en boca del apóstol, así también que en el Evangelio. Pero si no enturbias el agua de tu corazón, también aquellas reconocerás la paz de las Escrituras y participarías también de sí misma. Procuremos pues, hermanos, no solo vivir rectamente, sino también obrar con rectitud delante de los hombres y no solo preocuparnos de tener la conciencia limpia, tranquila, sino también en cuanto que permita nuestra debilidad y la vigilancia de nuestra fragilidad humana, procuremos no hacer nada que pueda hacer sospechar mal a nuestro hermano más débil. No sea que comiendo hierba limpia y bebiendo con agua pura pisotearemos los pastos de Dios y las ovejas más débiles tengan que comer una hierba pisoteada y beber un agua enturbiada. Responsorio, dame esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Dejaos guiar por la humildad y considera siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos todos el interés de los demás. Sostened a los débiles, tened paciencia con todos, procurad siempre el bien entre vosotros y parad con todos. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Oremos, Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el resplandor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.